Ahora sí, corazón, siganme en el programa, pero... ¡Vos palmas, vamos! ¡Luna, luna, luna! ¡Este ya mi amorcito! ¡Tiene que lembrar el corazón que tenga compasión! ¡Tiene que ser viajante de mi corazón! ¡Luna, luna, luna! Ven a mi amorcito, por Dios que me quiera Tiene que me muero de tanto padecer Tiene que a mí la agua debiera volver Ay, lunita redondita, preta, espuma de tu luz Bañe en mis noches Ay, lunita redondita, dile que me atiflo tú Señora de vos Ven a mi amorcito, por Dios que me quiera Tiene que me muero de tanto padecer Tiene que a mí la agua debiera volver ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!